Ponte el cinturón que viene la policía, no toques eso que te va a regañar la dependienta. Corre, corre, que mira a ese señor, va a pensar que eres. Cuando respondemos ante situaciones del día a día generando miedo porque terceras personas van a venir y la dependienta o el señor de la tienda van a regañar o el policía se va a enfadar o viene el coco o un monstruo o un fantasma, qué sé yo, que va a aparecer, ¿no? Cuando generamos miedo estamos de alguna manera asociando una situación concreta con una emoción concreta. Es decir, una situación de no quiero hacer algo como ponerme el cinturón en el coche o no puedo hacer algo como tocar algo en una tienda, ¿no? Lo asociamos con el miedo que nos genera el adulto que está con nosotros. Esto no es educar, esto no es aprender, esto no es saber que cuando voy a una tienda tengo que tener cuidado porque si toco puedo tirar, ¿no? Entonces lo interesante es, mira, esto, tócalo con cuidado porque se puede romper o mira, esto, pon aquí no tocar, vamos a procurar no tocar ninguno de los dos, vamos a solo mirar, ¿vale? Para también tener en cuenta esto que nos pide la dependienta de la tienda, ¿no? Entonces, que es interesante saber que todas las frases que utilizamos para generar miedo en el niño o en la niña para que nos obedezca o haga algo que queremos que haga, todo esto es contraproducente y realmente el objetivo de educar, ¿no? La conducta, la habilidad, la atención, el cuidado, ese objetivo que queremos educar no se va a cumplir en ninguno de los casos.